Ile, eh, el crimen, la bromo, Isco, el capitán, eh. Se empiezan a lado, se llama Susami, y se empiezan a coordinar. Ellas son como cinco que siempre están ready, dispuestas para vistear. Y tienen fama, y tienen plata para gastar. Cuando sean un chupito, es que empiezan a calentar. Y se formó, y se formó. Y ahora, ahora, ahora. Y se formó. Andan con pocas de las piensan que esto es un bobo, y se robó. Y si tú la ves cuando se da dos trajos, mezclando tequila y se ve. Se sube las notas, se sube el vestido, y se sube ya encima de la mesa. Se sube la otra, se descontrola, se mandó trajos y se va a la joven. Una pistola, me hacen bo, ay, yo. Piensan que esto es un bobo. Y se formó. 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 Y se formó.